... Los precios de la gasolina alcanzan cifras previas a la guerra de Ucrania. En algunas estaciones de Canarias la gasolina se paga a 79 céntimos el litro... ...tras aplicar el descuento. Una ayuda que podría tener los días contados, el gobierno se plantea mantenerla... ...sólo para rentas bajas y determinados colectivos como los transportistas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si el sector primario vuelve a lanzar una llamada de auxilio... ...aseguran que están vendiendo muchos productos a pérdidas... ...y que no se cumple con la ley de cadena. El presidente de Canarias se reunía hoy con los productores de plátano en Gran Canaria. Han hablado de ayudas al sector, quieren competitividad para el plátano... ...que ha subido de precio tras la pérdida de cultivo por el volcán Palmero. Un hombre ha sido detenido en la laguna, en Tenerife... ...como presunto autor del ataque a su pareja. En Sevilla, la mujer apuñalada por su ex marido ha fallecido esta mañana... ...al no superar las graves heridas. Y todo en la jornada en la que se cumplen 25 años del asesinato de Ana Orantes. Su marido llevaba años maltratándola... ...y su asesinato supuso un cambio en la forma de abordar la violencia machista. Mi madre fue pionera porque le puso voz y rostro a algo que todavía la gente... ...teníamos conciencia de que existía, pero era como el rostro visible. Y en San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife, se pide colaboración ciudadana... ...para localizar al hombre que atropelló con su furgoneta blanca... ...a dos mujeres madre e hija en esta carretera. ...la hija de 50 años ha fallecido debido a la gravedad de las heridas. Y ya es posible mantener una conversación compleja... ...con una inteligencia artificial a través de un chat. Se le puede pedir que nos escriba un texto... ...o incluso que genere una imagen concreta. Una revolución tecnológica que nos facilita la vida... ...pero que nos expone también a dilemas éticos... ...y a la pérdida de empleo para los humanos. La UNESCO ha declarado el toque manual de campanas... ...como patrimonio inmaterial de la humanidad. Una tradición de siglos en riesgo de desaparición... ...debido a la falta de campaneros. Hablamos con uno de ellos sobre lo que supone este reconocimiento. Y en cuanto al tiempo, hoy las nubes son las protagonistas... ...pero parece que dará un paso al sol. Isaías Santana nos da un adelanto de la previsión. Tenemos muchas nubes a esta hora de la tarde... ...pero no será la tónica. De cara a mañana disfrutaremos de un domingo soleado y agradable... ...con temperaturas ligeramente más altas. Las máximas en la costa se moverán entre los 19 y algo más de los 24 grados... ...y apenas habrá viento. Luego, en el espacio del tiempo, ampliamos toda la información. Quejas en el sector primario que asegura que siguen vendiendo... ...muchos productos a pérdida y que no se está aplicando la ley de cadena. Hoy agricultores de Gran Canaria se reunían con el gobierno canario... ...para hablar de la competitividad del plátano canario. Los consumidores están pagando más, no así los ganaderos están percibiendo... ...lo que les cuesta producir el litro de leche. Es el problema que viven ganaderos y agricultores. La inflación pone la cuerda floja a sus beneficios. A día de hoy los ganaderos siguen vendiendo a pérdidas y ese es un problema. La ley de cadena alimentaria afirma que es la medida que puede mejorar su situación. Una ley que, sin embargo, todavía no se aplicó. Le pedimos a los reyes magos para el año que viene que se aplique la ley. No es fácil. Se está haciendo un trabajo ímprobo por la consejería para aplicar la ley de cadena alimentaria. Este sábado el gobierno de Canarias ha hecho un balance del año para el sector primario. Reunidos con agricultores ponían hoy el foco de atención en uno de nuestros productos estrella. Se ha pagado el kilo de plátano a una cantidad que no paga los costes de producción del plátano. Hemos perdido unos 70 millones de kilos de plátanos por la erupción volcánica. Eso ha hecho que los precios durante todo el año han sido muy altos. Un producto fundamental de nuestra idiosincrasia, de nuestra tradición y también de nuestra economía, como es el plátano que tenemos que preservar, mantener y defender. Afirman que se seguirán tomando medidas para proteger el sector primario de las islas. Casi el 30% de los trabajadores de nuestro país realizan su jornada laboral durante el fin de semana. De hecho, somos el cuarto país de Europa con más empleados trabajando sábados y domingos. Algunos sindicatos aseguran que esta situación genera problemas en el descanso y en la conciliación. España escala puestos y se posiciona como el cuarto país dentro de la Unión Europea con más trabajadores los fines de semana. Casi el 29% de los ocupados lo desarrollan en esos dos días de la semana. Por delante de nosotros está Grecia, Italia y también Francia. Más allá de las urgencias que tienen que desempeñar los servicios esenciales, es verdad que hay otros sectores que son los más afectados, como el servicio, destacando la hostelería, pero también el comercio seguido de la agricultura. El fin de semana no es garantía de descanso para muchos trabajadores, sobre todo los del sur de Europa. Uno se termina acostumbrando, ¿no? Con el tiempo no queda de otra. En otros países también no se trabaja los fines de semana, en España tampoco tendría que ser así. Procuro que no trabajaran los fines de semana, pero bueno. Situación que en estas fechas se intensifica. Hay una subida de trabajo, mucho más movimiento, mucho el cansancio se nota. Me parece bien, si tienes un negocio tienes que tirar para adelante, ¿no? Somos el cuarto país de Europa con más ocupados los fines de semana. Desde UGT destacan que el descanso es clave en la salud de los trabajadores. Supone un problema para la conciliación familiar del trabajador y aparte eso genera también una sobrecarga laboral. Trabajar los fines de semana tiene un efecto psicológico distinto al que supone trabajar de lunes a viernes. Y la cuestión tecnológica también genera problemas para la desconexión digital de muchos trabajadores. Prohibido por ley que un trabajador, que una empresa se tenga que poner en contacto con el trabajador durante el periodo de descanso de ese trabajador. Sin embargo, el propio trabajador a veces dedique parte de su tiempo de ocio o su tiempo de descanso, lo dedique para adelantar el trabajo. Así que cada vez son más los sectores más allá de los servicios esenciales que realizan su jornada laboral en fines de semana. El precio de la gasolina ha disminuido hasta un 3% en las dos últimas semanas. Ya hay gasolineras en Canarias donde se paga a 79 céntimos el litro con el descuento. Un descuento que puede desaparecer en enero. El gobierno estudia los casos en los que poder mantener la ayuda. Los últimos datos del boletín petrolero de la Unión Europea del pasado 12 de diciembre hablan de bajada de precios. Bajada de precios medios como la de la Euro Super 95 que se encontraba a 1,642 euros por litro. Mientras que el gasoil estaba a 1,710 euros. Esto contrasta con los precios medios registrados el pasado 14 de noviembre cuando la Euro Super 95 estaba a 1,784 euros por litro y el gasoil rondaba los 1,939. La situación de tensión que justificó la introducción de la bonificación se ha ido relajando con el tiempo. Incluso las menores subidas de las gasolinas están ayudando a una menor subida de precios. Todo lo anterior abona el terreno para que la universalidad de la bonificación desaparezca a partir del próximo 1 de enero. Aunque se mantenga para determinados colectivos con bajos ingresos. Algo que a los sectores profesionales les afectaría directamente. En este sector las tarifas lo son todo. Y si no tengo claro cuál va a ser mi estructura de costes, cuál va a ser la intensidad de las ayudas, nos arriesgamos a que los intermediarios y los consumidores no lo acepten. Cuando no lo acepten las empresas van a tener que o reducir sus costes de otro lado o reducir la calidad del servicio que prestan. Y eso al final va a repercutir tanto en el servicio como en los consumidores. Nuevo episodio de violencia machista en Canarias. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente asestar varias puñaladas a su pareja. La víctima presentaba cortes y lesiones de diversa gravedad provocadas por arma blanca. Fueron los vecinos de la laguna en Tenerife los que alertaron a la policía pasada las 5 de la madrugada tras escuchar los gritos de la víctima. Le ponía la cara así, la cara así. Y yo no podía respirar. Yo no podía hablar. Porque yo no sabía hablar. Porque yo era una analfabeta. Porque yo era un bulto. Porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Yo tenía que aguantarlo. Que aguantarlo que me diera paliza sobre paliza. Es el relato que Ana Orantes hacía público ante las cámaras de Canal Sur el 4 de diciembre de 1997. Tenía 60 años y 40 de ellos habían estado marcados por las palizas y los malos tratos que recibía de su marido. Trece días después la quemó viva. La sociedad que hasta entonces miraba hacia otro lado cuando las mujeres eran asesinadas, pues por eso, porque yo creo que estaba hasta socialmente bien visto, tanto las palizas como los golpes, como el maltrato psicológico. Su testimonio fue como un grito de libertad. Gracias a ella salió adelante una ley pionera en Europa, la ley de violencia de género, en un momento en el que la violencia contra las mujeres era considerada un tema de ámbito privado y no tenía cabida en los medios de comunicación. Mi madre fue pionera porque le puso voz y rostro a algo que teníamos conciencia de que existía, pero era como el rostro visible. Un terrible asesinato que conmocionó a la sociedad y despertó la conciencia de la opinión pública. Cuando comparamos, por ejemplo, en la presión más grave, que son los homicidios, comparamos los 10 primeros años respecto a los nuevos restantes, se ha producido una disminución del 21,4% en el número de mujeres asesinadas, lo cual quiere decir que hay un avance y hay un avance porque la sociedad está transformándose a favor de la igualdad. Y este sábado ha fallecido la mujer apuñalada por su ex marido en dos hermanas en Sevilla. No ha podido superar la gravedad de las apuñaladas que le asestó el padre de sus tres hijos, que tenía además una orden de alejamiento. El hombre está detenido y pasará a lo largo de hoy a disposición judicial. El 016, el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista, recibió en octubre cerca de 8.000 llamadas, casi un 4% más que el año anterior. Las dos provincias canarias registran la tasa de llamadas más alta, acorde a su población, datos que fueron especialmente altos en Lanzarote. El 016, al igual que el 112, que presta un servicio similar en Canarias, no deja rastro en la factura y atiende también vía WhatsApp, e-mail y desde septiembre a través de un chat. En Lanzarote, en concreto, durante el mes de octubre se disparó el número de llamadas al 112 y también se duplicó la activación del DEMA, el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas. Se duplicó en comparación con la media mensual. Estaría bien hacer un estudio más profundo para ver qué ha pasado en el mes de octubre. 22 muertos, al menos 3 de ellos menores de edad y más de 60 personas hospitalizadas. Este es el balance de las protestas en Perú tras casi una semana de duración. Ciudadanos peruanos reclaman el cierre del Congreso y renuncia de su presidenta. A tan solo unas horas de cumplirse una semana de las duras protestas en Perú, suben a 22 personas las fallecidas, siendo al menos 3 de ellas menores de edad. Una situación que el gobierno de Boluarte lamenta por estos trágicos acontecimientos y que urge a parar inmediatamente. Queremos nuevas elecciones. Urgente, urgente. Nuestra lucha, hoy en día el pueblo peruano está de duelo. ¡Queremos entrar a nuestro país! ¡Vamos! Peruanos en la frontera con Bolivia que bloquean el paso al país vecino muestran su apoyo al cierre del Congreso y a la renuncia de su presidenta. Mientras tanto, turistas de diferentes partes del mundo denuncian que se sienten secuestrados. Soy de Chile, estoy secuestrada hace más de 15 horas. No tengo comida, no tengo baño, no tengo ducha, no tengo dinero. Mi nombre es Antonio Díaz, soy de Galda, Argan, Canaria. Yo soy Irene Molina López, también de Galda, Argan, Canaria. Estamos aquí en Cusco hace 6 días atrapados. La situación aquí es complicada. Zonas sin agua potable, desabastecimiento de alimentos. El Ministerio de Salud ha anunciado que más de 60 personas están hospitalizadas en diferentes puntos de un país que se encuentra bajo el estado de emergencia desde el pasado miércoles. Al menos 8 de los 19 vocales del Consejo General del Poder Judicial han hecho público este sábado un comunicado llamando irresponsable al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, por acusar a la derecha política y judicial de atropellar la democracia. Todo a raíz de las reformas que pueden hacer posible que se renueve a dos magistrados los que logren mayoría de votos. Sánchez ha acusado hoy al Partido Popular de pedir elecciones anticipadas, mientras que sigue bloqueando el cambio de magistrados en el Poder Judicial. Bloquear el gobierno de los jueces, bloquear la renovación del Tribunal Constitucional y si para eso necesitan bloquear el Parlamento, no se cortan un pelo. Van y lo hacen. Así entiende la derecha, la ultraderecha, la democracia en este país. Y el Partido Socialista en Fuerteventura inauguró hoy una nueva sede en Pájara, un espacio de mayor tamaño donde trabajar lo que queda de la legislatura y además prepararse de cara a las próximas elecciones de mayo de 2023. A esta jornada acudieron numerosos simpatizantes del partido al sur de la isla que quisieron acompañar al secretario insular en la apertura de esta nueva sede, en la que además estuvo presente la dirigente socialista Elena Máñez. Reconocimiento a los antiguos militantes, históricos militantes del Partido Socialista, que gracias a ellos pues hoy podemos estar algunos defendiendo todavía esas ideas y adaptándolas a los nuevos tiempos. Y el partido en Fuerteventura ahora mismo representa la centralidad de la isla. Accidente mortal esta madrugada en Lanzarote. Un hombre y una mujer de 24 y 20 años han perdido la vida tras salirse el coche de la carretera a la altura del puente de Mala, en el municipio de Aría. Los bomberos liberaron al chico que quedó atrapado en el coche. La mujer había salido despedida por el impacto. Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de los jóvenes. Y en el sur de Tenerife se solicita colaboración ciudadana para localizar al conductor que atropelló a dos extranjeras el pasado domingo. Una de ellas ha fallecido debido a la gravedad de las heridas. Ocurrió en esta avenida del Guincho, ubicada en la zona de Golf del Sur, en San Miguel de Abona. Las afectadas fueron dos mujeres de 50 y 75 años de edad, madre e hija y de nacionalidad británica. Una de ellas, la hija, ha fallecido en el hospital universitario, mientras que su madre ya ha recibido el alta médica. Ahora se solicita colaboración ciudadana para encontrar al conductor de este atropello que se dio a la fuga. Se trata de un varón blanco sin pelo y que medía aproximadamente un metro setenta. La furgoneta con la que se produjo el atropello es de transporte de color blanco y no lleva el retrovisor derecho ya que se quedó en el lugar del accidente. Ahora la policía local de San Miguel de Abona trabaja en colaboración con la Guardia Civil y con el resto de policías locales de la isla para encontrar al conductor de este atropello. Lo único que hacemos es un llamamiento a la ciudadanía para que si ven una furgoneta de estas características, tipo Renault Traffic, de color blanca no acristalada, que le falte el retrovisor derecho, nos avise de inmediato para tratar de localizar al autor. También le hacemos un llamamiento al autor directamente para que en la medida de sus posibilidades se presente lo antes posible, puesto que sería mucho más beneficioso para él. En La Palma, el Instituto Geológico Nacional, el IGN, sigue analizando de cerca el proceso poseeructivo. Recoge datos que servirán para futuras erupciones de Canarias y del resto del mundo. Hace un año el volcán paró, pero las visitas de Rubén López, científico de la higiene a La Palma, continúan, ya que este fenómeno natural sigue su curso. El haber vivido dos erupciones en Canarias en un corto espacio de tiempo hace imposible para estos profesionales no comparar a Cumbre Vieja con el hierro. En el hierro hubo cuatro, seis, muchas reactivaciones con enjambres mucho más fuertes que los que ha habido aquí, con algunos síntomas, por así decirlo, que nos preocupaban mucho. Es verdad que aquí todo lo que ha sido la poseerupción ha sido más tranquila. Donde no hay comparación es en la problemática de gases que sigue afectando a la costa del Valle de Aridane. Nuestra prioridad ahora mismo es Puerto Nauz y La Bombilla. La situación de gases es muy peligrosa, muy anómala, no es comparable a otras que hemos tenido hasta ahora. Esto para nosotros es más nuevo, estamos comparando con otros sitios, con Portugal, con Italia, con Nueva Zelanda, pero las concentraciones son más altas que allí. Un volcán que ha aportado importantes datos a la ciencia. Nos va a servir de mucho, pero no solo para nosotros, otros países del mundo, todos están mirando a La Palma porque les hemos proporcionado datos, una cantidad ingente de datos para que puedan estudiar y aprender a la hora de poder evaluar en otros sitios donde hay menos datos o donde hay menos equipos midiendo. Y lo seguirá aportando porque la fase poseeructiva durará años. En los últimos años, las inteligencias artificiales han experimentado un impresionante crecimiento y ya forman parte de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde asistentes virtuales hasta sistemas de conducir autónomos. La IA está transformando la forma en la que interactuamos con el mundo. Pues esta entradilla, esto que acaban de escuchar, lo ha escrito íntegro una inteligencia artificial. Pedimos a ChatGPT que elabore la entradilla de este vídeo y en apenas 10 segundos nos devuelve el texto que acabamos de leer. ¿Pero qué es ChatGPT? Es un chatbot, es decir, una herramienta que te permite hablar con ella o con él. Y la máquina es capaz de responderte de una forma bastante humana y acertada. Es el modelo más avanzado que hay actualmente y el que consigue una mayor precisión, mucho más allá que Siri o Alexa. Este 2022 ha supuesto un gran salto para las inteligencias artificiales, con la popularización también de herramientas que te permiten crear imágenes que respondan a los deseos del usuario. Hay imágenes que no son reales, pero que sí que lo parecen. Eso puede confundir y engañar a muchísima gente. Todo esto va a tener sus lados positivos, por supuesto, sus lados negativos. Probablemente, pues, muchos puestos de trabajo actuales puedan ser cubiertos totalmente por inteligencia artificial y robótica. Hemos visto cómo las inteligencias artificiales están cada vez más presentes en nuestro día a día, pero también las dudas y preocupaciones que genera su rápido crecimiento. Y sí, el texto de esta despedida también lo ha escrito una inteligencia artificial. Y esta es Ari, es una de las 20 robots de asistencia y acompañamiento a mayores que ha instalado el Ayuntamiento de Barcelona a modo de prueba. Esta usuaria asegura que la presencia del robot le ha ayudado a paliar los efectos de la soledad tras el fallecimiento de su marido y de su hijo. Por ahora se trata de una prueba, pero el consistorio catalán plantea instalar cerca de 1.000 antes de 2025. El drago gran canario es una especie endémica, pero podría desaparecer en menos de 100 años. La planta se localiza entre riscos altos e inaccesibles. A esto se le une su dificultad reproductora. En la actualidad hay 76 ejemplares identificados en la isla. El drago de Gran Canaria se encuentra bajo amenaza de extinción. Dracaena tamaranae fue descubierta en 1998 y se ha convertido en una de las plantas más especiales y exclusivas de la isla, con diferencias con otros tipos de dragos. Desde el tronco, que es de un color gris amarillento, no es gris plateado, las hojas son diferentes. La hoja del drago común es en forma de espada, mientras que la de este drago es subulada. Subulada significa que va estrellándose desde la base hacia la punta. La punta es, digamos, punzante. Desde su descubrimiento, hace ya 25 años, el 50% de esta especie ha desaparecido. En la actualidad quedan 76 ejemplares. Si nace alguna especie en la zona llana, los andenes, donde es accesible al ganado, aunque sea sin marrón y aunque sea ocasional, se lo comemos. Pero, ¿por qué no están naciendo en otra grieta del mismo risco? Ahí entramos en otros factores. De que probablemente los periodos de sequía les están afectando mucho más, no solo a los individuos adultos, sino sobre todo a su regeneración a través de las semillas que poco a poco se van produciendo. Con estos datos se estima que en menos de 100 años de no conseguir repoblarse, el drago de Gran Canaria habrá desaparecido. Dar a conocer las virtudes y la realidad de la vida africana a través de sus protagonistas. Con esta premisa, la Universidad de La Laguna ha desarrollado hoy una jornada de análisis. Han publicado además un minidiccionario de traducción de dialectos africanos al francés y al español, además de propuestas literarias y las ayudas que tienen las personas migrantes. Y más de 20 países darán a conocer su gastronomía y su cultura en el Parque Santa Catalina, en las Palmas de Gran Canaria, durante toda la jornada. Una feria como tiempo del Día del Migrante que termina esta noche con cuatro actuaciones musicales. Todo lo típico de Perú, el escabeche, el tamal, papa rellena, papa la huangaina. Bueno, aquí tenemos coxinha, que es muy conocida, una masa delicada, gozosa. Como algo típico nuestro, asado argentino, con nuestro típico también choripán y dulces argentinos. Y otra cita para disfrutar de música en directo y teatro en Valverde, el festival de Trulenque se celebra hoy todo el día en la capital de Reña. La programación empezó con varias actividades infantiles. La Villa de Valverde se va hoy de Trulenque, una programación cultural y artística que ha arrancado esta mañana con las actividades infantiles, entre ellas, Pompas Gigantes y un festival dedicado a la Navidad. La programación se retomará esta tarde a las cinco con música en directo y teatro. Todo ello hasta las doce de esta noche en esta plaza de Virrey de Manila. Hemos venido para ver las pompas. Pues sí, me gustaron las pompas de hoy. Y salen un montón de pompas. Algunas grandes y algunas pequeñas. Pompas grandes. ¿Por qué has venido hoy aquí con tu familia? Porque me gustan mucho los musicales. ¿Sí? ¿Y de qué va el musical de hoy, sabe? No. ¿Es una sorpresa? Sí. Y van a cantar y van a bailar y muchas cosas. El Centro Ocupacional de La Gomera celebra la segunda edición del Mercadillo Solidario con la colaboración del Centro Coreográfico de San Sebastián a beneficio de la Asociación para la Diversidad Funcional de La Gomera. Es un mercadillo en el que se exponen los trabajos artesanales de los usuarios del centro. Los responsables de la extinción de incendios de Tenerife, Benito Cabrera y los hermanos Padrón fueron distinguidos este viernes con los galardones Teide de Oro 2022. Unos premios que en su 39 edición reconocen el trabajo del Consorcio de Bomberos y las brigadas forestales del Cabildo de Tenerife que año tras año se encargan de proteger los montes de la isla Tinerfeña. También se ha puesto en valor la trayectoria del músico Benito Cabrera y los chefs, ganadores de dos estrellas Michelin, Juan Carlos y Jonathan Padrón. El que se reconozca nuestro trabajo pone en valor una profesión hasta hace poco tiempo desconocida como es la de Bomberos Forestal. Supone, como ya he dicho, un reconocimiento de la sociedad tinerfeña para quienes trabajamos a diario salvaguardando ese patrimonio natural que tenemos en préstamo. La regenta Las Palmas de Gran Canaria ha mostrado este viernes los trabajos de seis artistas que llevan casi dos años trabajando en los talleres de este centro de arte. Esta nueva edición de Open Studio ha contado con pintura, fotografía, videoarte o representaciones escénicas. El objetivo es conocer los procesos de trabajo de cada uno de los artistas que forman parte de este espacio de producción artística. He estado desarrollando un trabajo que se llama Hipótesis que tiene que ver con la construcción del relato histórico, con lo maleable que me parece la construcción de todo relato desde una sociedad colonizada. Mi proyecto se llama Haciendo Memoraría, está inspirado en la novela de Rafael Alosarena, Mararía, y la idea era hacer una reinterpretación de la novela. El toque manual de campanas español es desde este pasado 30 de noviembre Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, una tradición de siglos que hoy en día se encuentra en riesgo de desaparecer debido a la falta de campaneros. Es un gran valor poder conservar los toques tradicionales y transmitirlos a las nuevas sociedades para que entiendan el lenguaje antiguo que tenían las campanas en la sociedad. De esta manera describe Edgar Cedrez Campanero desde los 13 años de edad la importancia para el oficio de que el toque manual de estas piezas haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad, un lenguaje sonoro que según el Ministerio de Cultura se ha mantenido a lo largo de los siglos como un medio de comunicación comunitaria. Es difícil que la juventud se acerque a las parroquias y tenga la curiosidad de las campanas. Los sistemas eléctricos han provocado que actualmente la mayoría de los toques en las parroquias se hagan a través de los electromasos, martillos que golpean de forma eléctrica las campanas y se ha perdido el oficio de campanero. El tajaraste o el repique de fiestas son algunos de los toques de campanas tradicionales en el archipiélago. Antiguamente cada pueblo tenía su toque para alertar a la población. Ya hoy en día se ha automatizado el sistema. Normalmente es muy difícil intentar imitar los toques tradicionales a través de los sistemas eléctricos porque los motores no tienen capacidad de imitar el toque que haría el campanero. En Canarias algunas campanas tienen más de 300 años de historia. En la mayoría de las parroquias se trata de mantener el sonido tradicional de estas piezas que ya forman parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues una técnica o un arte que permite tocar pues melodías como las que están escuchando. Así nos despedimos enseguida de la información deportiva y luego del tiempo pasen muy buena tarde. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.